Habitado por la música Cielos que derrite el miedo A tu lado en la búsqueda Ya no hay máscaras de hielo Lo que cuesta da valor En lo fácil se te ensucia Aunque quiebre tu razón El oasis no renuncia Desafiar mareas Rescatar la arena Desafiar mareas Rescatar la arena Uh, uh, uh Desde adentro hay encuentro Desde afuera solo hay llena El momento es un cuento Cerrará de mil maneras Encender el apagón Que la chispa no abunda Que decida el corazón El oasis no renuncia Desafiar mareas Rescatar la arena Desafiar mareas Rescatar la arena Desafiar mareas Desafiar mareas Desafiar mareas Desafiar mareas ¡Suscríbete!